Vamos, becario. Oye, espera, no estaba preparada, no estaba preparada. ¿Ya? Ah, claro, tienes que empezar tú o yo. Yo. Soy uno de los mejores, becario. Es que ni un fallo ni queriendo, ¿eh? Nada, y eso que he querido en tu hogar es para hacer tomas falsas. O becario, que bien me vendría una Coca-Cola, en serio. O un café, escucha, con chispitas fresquito. Me hace como que cambiaran los colectivos. ¿Seguro? Chispitas a la uno. Chico, ¿qué estoy cambiando? Pues tampoco. ¿Has hecho una Coca-Cola? ¿Cómo se ponen los becarios de hoy en día? Chicos, ¿estás trabajando para mí? O sea, es que vamos, es que ya te voy a tener que pedir permiso ahora hasta ahora para que me hagas el café y todo. Hola, amiguetes, ¿qué tal? ¿Estáis bienvenidos y bienvenidas al parruseando de hoy? Y sí, como habéis podido observar, ya somos 100.000. Lo que he llegado a dar por saco, ¿eh? Con los 100.000. Medianoche, ¿dónde está el especial? ¿Dónde está el especial? Esperaos, por Dios, dejadme tiempo que me está llevando más tiempo de lo que yo esperaba. La verdad, me está llevando tiempo hacer el especial 100.000 suscriptores, pero ahí estamos, ahí estamos. El día menos pensado os lo encontráis. Y, gente, le vamos a dedicar el primer parruseando a nuestra Verdeliz. ¿Qué le pasa? ¿Qué la pasa a Verdeliz? Pues que está súper preocupada, porque ella estaba tan feliz haciendo sus publicidades con el AD, es semi-transparente, en sus stories y en sus posts de Instagram. Niño para arriba, niño para abajo. ¿Y qué ha pasado? Pues que Instagram ha cambiado los algoritmos y ahora quiere parecerse a TikTok. TikTok se está llevando la palma, o sea, TikTok son vídeos cortos, vídeos divertidos, vas pasando uno, otro, 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 otro. Y todas las plataformas que se precien, pues van a querer copiar a TikTok, evidentemente. Y ahí que se está grabando unas stories nuestra musa, pelando fruta, para hacer, cómo no, pues sus publis. Ella aprovecha cualquier situación, o sea, ella de repente te mete la charla, te deja la reflexión y al mismo tiempo que está preparando la merienda o la cena para sus hijos, te mete una promo. Y eso solo lo hace una profesional. Estoy empezando a tener una relación un poco de amor-odio con Instagram, porque cada vez se va apareciendo más a TikTok y yo como usuaria es una plataforma que a mí más utilizo. Es que es un ring detrás de otro, detrás de otro, sinceramente, llevo un punto de que me satura, porque son vídeos tan cortos, tan repetitivos. Los puntos de ellos quizás no me aportan, y luego como creadora de contenido, pues también me están penalizando, porque... Es que eres tremenda, a ver, Delis, es que es tremenda esta mujer, es tremenda. Dice, yo es que últimamente tengo una relación un poco amor-odio con Instagram, porque claro, dice, a ver, se quiere parecer a TikTok, dice, TikTok es una plataforma que yo no utilizo mucho, hombre, todos sabemos por qué no utilizas TikTok. Se cobra más en Instagram, gente, se cobra más haciendo menos, porque claro, hay mucha gente que piensa, joder, y no lo voy a negar, que hay vídeos chorras. En TikTok hay vídeos muy chorras, que tampoco requieren una preparación y tal. Pero TikTok, yo de verdad, que últimamente, que estoy más en TikTok, y estoy subiendo fragmentos de mis vídeos de YouTube, los subo a TikTok, tengo que decir que es una plataforma donde hay gente con mucho arte. Y los vídeos de TikTok, para un vídeo de un minuto o de dos minutos, hay gente que tiene que estar horas y horas de preparación para hacer ese vídeo. Pero claro, ¿qué es lo que sucede con TikTok? Que económicamente no es muy agradecido. Y sobre todo, hay que decir que en TikTok tendría que estar ella sola, porque TikTok se está poniendo muy serio gente con el tema de los menores. Y ella dice que últimamente solo recomienda, el algoritmo de Instagram solo recomienda los Reels. Dice, claro, yo como creadora de contenido, creador de contenido publicitario, sí, podría ser, se pone a criticar los Reels, ¿no? Dice, es que son vídeos tan cortos, tan repetitivos, ¿y qué te aporta, qué le puede aportar a alguien entrar en un perfil en el que el 90% de sus publicaciones es publicidad? O sea, ¿qué le aporta a una persona meterse en la teletienda? Yo supongo que habrá gente que le guste ese contenido, igual que la teletienda. Lo que busca el 90% de las personas cuando se mete en una plataforma, en una red social, es entretenerse. Entonces, de verdad, que yo esté tratando de buscar entretenimiento y me salga una señora que constantemente parece el show de Truman, o sea, me está metiendo ahí a los niños con calzador y me está metiendo ahí las publicidades, que de verdad que me sale la publicidad por las orejas, pues yo creo que a lo mejor esas personas que se curran muchísimo los Reels, pensarán lo mismo cuando vean el perfil de esta señora. Dice, me está penalizando. Por supuesto que Instagram le da antes prioridad a los Reels, que son vídeos entretenidos, divertidos, con ingenio, antes que a lo mejor un contenido de publicidad, que mientras te está explicando esto, te está metiendo la publicidad de la puñetera crema. De verdad te lo digo. Y bueno gente, vamos con el segundo parruseando de hoy, que no sé, no sé qué pensaréis vosotras, pero yo creo que Yoli y Jorge tienen un secreto. Yo reconozco que cada vez que desaparecen un poco de las redes, o que dicen, bueno es que tenemos algo que nos lo guardamos para nosotros, no sé qué, es algo importante, no lo estamos guardando, no sé qué, yo tengo que reconocer que yo lo primero que pienso es barriga. Pero no por nada, no por nada, sino porque como ellos nunca han dejado de estar intentándolo, y además dicen que no le ponen diques al mar, pues entonces en cualquier momento podría ser, ¿no? Y a mí me parece que estos son capaces de quedarse embarazados otra vez, eh, ya os lo digo. Trabajando me pilláis de buena mañana. Trabajadora ella. No se me ha comido la tierra, ni se me ha tragado, ni nada de nada. Menos mal. Esto me lo tomaba como una obligación. Hombre, es un trabajo. Se convirtió de un hobby a una obligación. Y realmente no tengo por qué estar dando explicaciones constantemente de todo, lo que me apetece lo cuento, lo que no, no. A ver, ella dice, me estáis preguntando mucho que por qué no aparezco más en, o sea, que estoy como un poco desaparecida. Dice, no ha pasado nada, no se me ha tragado la tierra, no ha pasado absolutamente nada. Dice, simplemente que, bueno, dice, yo antes me tomaba esto como un hobby y en algún momento pasó de ser un hobby a una obligación. Hombre, pues en el momento en el que empiezas a cobrar dinero por subir contenido a Instagram. O sea, en el sentido de, cuando tú subes contenido a Instagram, Instagram no te paga. Pero bueno, ya sabemos que cuanto más contenido subas, más famoso seas, más engagement tienes, más like, no sé qué, no sé cuánto, más se posicionan tus stories y tus posts, más suscriptores subes, las marcas más contactan contigo. Y al final, para poder mantenerte, digamos, que las marcas colaboren contigo y tal, necesitas estar activa en Instagram. Entonces, en ese sentido lo entiendo perfectamente. Muchas veces decimos y criticamos el hecho de que la gente está, o los influencers están como muy enganchadas a Instagram, pero en cierto modo no me extraña porque realmente vive de las redes sociales y, pues bueno, todo lo que puedas hacer para que la interacción suba, pues es lógico. Yoli y Jorge, o sea, no se guardan nada para ellos. O sea, es que al final lo cuentan todo y ese es, yo creo que su gran error porque es con lo que más se meten con ellos, ¿no? Porque claro, si explican las cosas, pues al final, si no las explica, nadie las sabe. Pero bueno, si las explicas, pues la gente habla, ¿no? Entonces, pues ella dice que ahora, pues están guardando cosas para ellos y que solo explican las cosas verdaderamente importantes o que les apetece explicar, cosa que a mí me parece muy bien. Y lo digo totalmente en serio, creo que es sano mentalmente el hecho de decir, ostras, voy a frenar un poco, dentro de que Instagram es mi herramienta de trabajo, voy a guardar un poquito de mi intimidad para mí. ¿Sabéis el problema? Que al final también tienen un reality. Y al final, pues bueno, todo lo que no expliques a lo mejor en tu día a día en Instagram, pues vas a coger y lo vas a explicar a lo mejor en Emptimad, ¿no? Cada vez que necesiten salseo, pues te harán a hablar a lo mejor de ciertos temas que son íntimos también. Y al final, pues es difícil escapar, creo yo, que cuando has vivido de sobreexponer tu vida así tan a lo heavy, creo que es difícil escapar de eso. Ya no es una notita que me ha dejado mi churri. No, y que le ha dejado una notita a su churri. Os la enseño. Si no, pues no. Y hay cosas que evidentemente nos estamos guardando para nosotros. ¡Ay, gente! Dice, atención, dice, y hay cosas que evidentemente nos estamos guardando para nosotros. Y yo he visto a Yoli como con una carusa, como con un algo. Con un algo, gente. ¿Qué será? A lo mejor no es eso, eh, que no tiene por qué ser eso. Que pasa que me los conozco y no me extrañaría. Pero quiero decir que puede ser cualquier otra cosa. Pero que la vez y yo hemos pensado lo mismo. Cuando lo hemos visto, hemos dicho, pues es esto. Que igual no. Que a ver si ahora vais a empezar a decir. El del canal de medianoche ha dicho que Yoli está embarazada. Oye, no, eh. Yo no he dicho eso. Y que sea lo que sea, me parece muy bien. Que estén haciendo este tipo de reflexión. Este como desenganche de las redes. De guardar un poquito de intimidad. Y ahora, si esto ya lo hiciesen con las niñas. Sería maravilloso. O sea, si protegiesen esa intimidad. Y la niña pequeña ya no saliese más en los vídeos de intimar. Y respetasen la privacidad de esas niñas en las redes sociales. Es que yo, vamos, es que les como la cara. Bueno, no, tanto no. Tanto no. Tanto no. En fin. Oye, dejadme en los comentarios. A ver qué opináis acerca de los parruseandos de hoy. Si os ha gustado, darle like. Compartid. Suscribidos al canal. Activad la campanita de notificación. En la opción de todas. Os mando un abrazo muy fuerte. Un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!